Primero vamos a monitorear cómo está el funcionamiento de la ciudad en estos instantes porque nosotros nos encontramos en la unidad operativa de control de tránsito donde se está muy alerta, muy expectante a cómo despierte la región metropolitana durante estos próximos minutos, durante esta mañana principalmente por lo que va a ser a partir de las 10 de la noche el toque de queda y además la cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana por lo mismo es que se va a tener mucha preocupación fundamentalmente en torno a las unidades policiales por ejemplo la gente que quiere sacar salvoconducto este permiso especial que funciona para todas las personas para toda la gente que necesita hacer diversos trámites que vamos a ir desarrollando en nuestro despacho pero en estos instantes estamos con la ministra de transportes Gloria Jut para que nos cuente principalmente respecto a estas medidas nuevas implementadas por el gobierno en relación al transporte, cómo va a estar funcionando ministra, qué tal, muy buenos días Buenos días Bueno, ahora vamos a ver el retorno, ahora exactamente ministra Buenos días hay varias medidas y creo que tenemos que partir con el mensaje principal que es un llamado a permanecer dentro de las casas, en toda la zona y a tratar como caso especial cualquier desplazamiento para poder salir a hacer cualquiera de los trámites que están descritos con detalle en el instructivo tiene que haber un permiso y ese permiso tiene una duración también especificada en el instructivo y eso va desde actividades muy necesarias y muy importantes para las personas como acudir a centros de salud hasta otras menores que uno podría calificar como pasear una mascota son 30 minutos en un caso, 24 horas en el otro pero siempre con un permiso no hay posibilidad de salir a caminar por el barrio uno tiene que estar dentro de la casa los permisos son para trámites o actividades que ineludiblemente las personas tienen que hacer y por eso se pide un permiso especial que no es el mismo salvoconducto que podrían pedir en la noche ese es otro grupo de permisos estos son permisos específicos para circular durante las horas del día para poder diferenciar, el salvoconducto funciona entonces entre las 10 de la noche y 5 de la mañana el permiso son horarios específicos son horarios específicos para circular en la zona de restricción durante el día durante las horas en que no hay toque de queda el transporte público va a seguir funcionando normalmente en toda la ciudad incluida la zona de restricción las personas, hay varias actividades que están definidas como necesarias que van a continuar funcionando por ejemplo los supermercados, las farmacias van a seguir operando en la zona de restricción y todo el personal que trabaja en esos lugares va a usar transporte público y tienen que tener sus permisos y los empleadores tienen que preocuparse que cuenten con esos permisos en este caso respecto al transporte público son los empleadores, no es el mismo conductor del metro el conductor de alguno de los buses del sistema red que tienen que sacarlo directamente hay algunas actividades en que automáticamente se subentiende que por tener la condición, por ejemplo los conductores de los buses de red que tienen su credencial de la empresa son parte de los servicios que están autorizados a funcionar los pasajeros que van en los buses tienen que tener permisos especiales y eso es distinto del conductor el metro por ejemplo también todo su personal tiene su credencial que es su autorización pero todos los pasajeros están expuestos a fiscalizaciones en la salida de las estaciones va a haber patrullas inspeccionando a distintas personas en distintos puntos y no hay por ejemplo circulación libre uno no puede salir a dar una vuelta en auto si anda en un auto también lo pueden parar y tiene que tener una razón para circular y un permiso que justifique ese propósito del viaje Carla Sí, Ministra, ¿cómo está? Muy buen día ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan o proyectan que tenga esto sobre el transporte público que hemos visto? es uno de los lugares donde la gente más teme poder contagiarse porque cuesta mucho mantener el metro de distancia estoy pensando en el metro, estoy pensando en las micros también ¿cuánto debiese bajar la afluencia de público? ¿eso está calculado? Ha bajado mucho y esperamos también ver una baja importante en la zona de restricción especialmente para tener órdenes de magnitud el último tren que despachamos anoche desde Tobalaba a Puente Alto llevaba 15 pasajeros o menos los trenes de tren central a San Bernardo iban también con 8 pasajeros así que ha bajado muchísimo durante el día hemos visto una reducción que es más o menos un 80% de la cantidad de pasajeros así que por un lado resuelve el espacio que necesitan las personas que viajan para circular pero esperamos que en esta zona haya como digo una reducción importante porque solamente van a poder circular los que van a atender servicios que son indispensables ¿Ministra? posiblemente van a usar el sistema los empleados de farmacias o de supermercados por nombrar algunos sí a mí me genera dudas qué pasa con la salida de las comunas más que con la entrada porque sabemos que a estas siete comunas van a entrar trabajadores que vayan a sectores como específicos de la economía que tengan que ver con la cadena de abastecimiento gente que trabaja en supermercados en centros de salud por cierto en lugares de interés público etcétera pero qué pasa con la salida de las personas porque lo que uno entendería es que la invitación o la medida lo que busca es que la gente se quede en su casa pero alguien que vive por ejemplo en las Condes y trabaja en Recoleta quien no tiene esta medida va a tener que ir a su trabajo igual o no o se va a poder excusar y decirle al empleador no sabe quién me voy a quedar en mi casa porque ahí no hay un permiso temporal para ir a trabajar no sé si me explico las personas no sí las personas que no pertenezcan a los grupos que están identificados en el instructivo como necesarios para que tengan un permiso tienen que permanecer en su casa y tal como lo indicó la subsecretaria Martorell ayer esas personas no están obligadas a ir a su trabajo y si se les mantiene es una razón de fuerza mayor por la cual no pueden ir por ejemplo personas que trabajan en oficina que no son ni banco ni supermercado ni farmacia ese tipo de actividades implica que las personas deben permanecer en su casa ya o sea cuando están en una cuando residen y viven en una comuna con cuarentena se pueden excusar aunque su oficina esté en una comuna donde no rige esta cuarentena sí ya y ahí entonces qué se pide la comprensión de los empleadores porque eso es llamar a mi jefe y decirle hola yo vivo en las condes yo vivo en bitacura yo vivo en ñuñoa estoy en la zona de riesgo y por lo tanto no voy a ir a trabajar efectivamente es así y por eso por ejemplo también hay algunas actividades para la entrada el servicio doméstico por ejemplo no está considerado dentro de ese grupo pero sí conserjes de los edificios pueden entrar porque cumplen una tarea de seguridad pero solamente eso no es que cualquiera que tenga una razón porque trabaja en la zona pueda acceder aquí se trata de aislar esta zona ya ministra desde ese punto de vista igual vamos a tener gente circulando ¿cómo se va a producirla? perdón Fabián sí va a haber gente circulando y va a haber también fiscalización en la calle se va a controlar a personas que estén circulando como peatones y que esas personas para poder justificar por qué están en la calle tienen que tener algunos de los permisos establecidos en el instructivo y eso tiene una vigencia temporal cada una de las actividades dice cuánto dura su permiso si no tienen permiso se exponen a multas e incluso en caso de que alguien que estaba en cuarentena por ejemplo puede tener pena de presidio si es reincidente pero las multas pueden ir hasta desde muy cantidades pequeñas hasta dos millones de pesos y los autos por ejemplo si hay autos circulando para dar una vuelta por el barrio eso no está permitido solamente cuando los controlan pueden circular aquellos que tienen una razón para hacerlo y que tienen un permiso que lo justifica Ministra ¿Cómo lo van a hacer en estas siete comunas con las personas que están al interior del transporte público? ¿Cómo se les va a fiscalizar a qué personas se les va a instruir para que se suban al interior de los buses o de qué manera en definitiva se va a realizar? Sí, eso lo va a hacer la autoridad sanitaria con patrullas especiales de control y esas patrullas van a estar controlando en las calles y también por ejemplo en la salida de estaciones de metro aleatoriamente y en paradas de buses también aleatoriamente Ya lo estaban realizando carabineros en parte también en las estaciones del metro pero ahora con esta cuarentena me imagino que se va a acrecentar Sí, efectivamente hay una cobertura distinta y lo que es importante es decir que los permisos de día como decía son distintos de los permisos de noche Lo último Ministra para ir cerrando estamos prácticamente en una transición Sí Vamos en las siete comunas hasta que podríamos llegar eventualmente como lo ha dicho el Ministro Mañalich hasta la región metropolitana incluso completa ¿Tienen un plan ya formado pensando en que todo Santiago podría estar en cuarentena total? Sí, efectivamente el Presidente ha sido muy enfático en tener siempre presentes todos los escenarios y pedirnos que nosotros nos anticipemos así que está preparado para que en la medida que se toman las decisiones por ejemplo de cierre de algunas áreas mayores también incorporemos las medidas que correspondan Bueno, muchísimas gracias entonces Gloria Jut la Ministra de Transportes aclarándonos varias dudas respecto a esta cuarentena total las fiscalizaciones que se van a realizar en el transporte que es lo que va a venir para adelante y es muy fundamental mucho ojo para todas las personas saber diferenciar el salvoconducto del permiso temporal y que este se va a poder adquirir por las comisarías o con la clave única claro hay cerca de 8 millones de personas aproximadamente a nivel nacional que la tienen pero a partir del día viernes ya ayer lo dijo la Ministra Vocera de Gobierno va a estar disponible mediante las distintas plataformas para que mediante internet la gente la pueda sacar y así no dirigirse directamente al registro civil para no hacerlo de manera presencial y poder sacar todos estos permisos que en su mayoría está todo definido en las diferentes plataformas de 24 horas la idea es evitar también las aglomeraciones en el registro civil en las comisarías y que todo esto se haga de manera remota así que es un buen avance que la clave única se pueda obtener también a través de internet se ha dicho que eso sería a partir del día viernes muchas gracias Fabiana a ti gracias a la Ministra también que tengan ambos un buen día nos vemos